Yo no sé, yo no sé dónde vamos ahora, porque eso ya la piel nos lo dirá, para que un cariño, algo que no está en nuestro poder, yo no sé lo que es eterno, no me tiras algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo, tú no sé si soy para ti, si serás para mí, si queremos amarnos o darnos, yo no sé mañana, yo no sé mañana, ¿quién va a estar aquí? Desde el que te pasamos al sofá, de un poco a poco lo demás, somos Vegas, aquí estamos solos, tú y yo, todo lo que ves es lo que soy, no me dudas más de lo que voy. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si queremos amarnos o darnos, yo no sé mañana, yo no sé mañana, ¿quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro, cada página es un día.